En Antioquia, el total de contagiados es de 77.709, con 1.416 casos nuevos registrados en las últimas horas. El informe más reciente del Ministerio de Salud reveló que Medellín registró 1.015 casos más. Bello tuvo un reporte de 62, Itagüí de 60, Envigado de 44 y Segovia de 26. 32 personas fallecieron recientemente a causa de la enfermedad, 16 de ellas en la capital antioqueña, 3 en Bello, 2 en Apartado y en Turbo y 1 en Carepa, El Bagre, Envigado, Itagüí, La Estrella, Necoclí, Puerto Berrío, Santa Fe de Antioquia y Santa Rosa de Osos. La cifra total de muertos en Antioquia es de 1.603. A la fecha son 8.963 los casos activos en el departamento, mientras que los recuperados ya suman 67.049, 40.311 en Medellín. Hay 747 pacientes hospitalizados, 380 de ellos en UCI y 367 en hospitalización general. La ocupación de camas UCI hoy es del 70,79%. La ocupación UCI hoy es del 70.10. El 60.10.